Debería calmarse. Humberto en la calle aseguró que Petro debe dejar de victimizarse por presunto golpe de estado. El ex senador aseguró que hasta la comunidad internacional debe estar aterrada por escuchar al presidente de la república diciendo que lo quiere tumbar. La radicación de una ponencia de pliego de cargos por parte del Consejo Nacional Electoral CNE contra el presidente Gustavo Petro y su ex gerente de campaña Ricardo Roa por presuntas irregularidades en la campaña presidencial llevaron al primer mandatario a asegurar de nuevo que se está gestando un golpe de estado de su contra. El discurso en jefe de estado que ha repetido en varios eventos públicos ha generado múltiples críticas por parte de otros políticos que niegan que exista un plan para tumbar. Uno de los que se pronunció es el ex senador Humberto en la calle que pidió serenidad por la investigación que se está adelantando el CNE. Asimismo aseguró que si pudiera tener al lado a Gustavo Petro le diría al oído que su idea de un golpe de estado o golpe de candidato, como también ha dicho en realidad no tiene acero. Siempre ha habido locos que quieren tumbar un presidente, pero eso no tiene el significado del presidente, de crear entre otras cosas, porque lo que el Consejo Nacional Electoral está haciendo es investigar una campaña y todas las campañas pueden ser investigadas incluida la campaña del presidente. Aseveró el esquema del equipo negociador del gobierno con las extintas para EP. Además aseguró que el lenguaje que utiliza es inaceptable. Y su mensaje de rebelión es contrario al estado de derecho, le diría a calmarse, añadió en la publicación de X.